En el pleno de esta mañana se han aprobado los presupuestos del Ayuntamiento de Alaurina Grande para 2019 con la mayoría absoluta del PP. Casi alcanzan una cifra de 22 millones de euros y prevén un superávit de 65.000 euros. Ayer recibimos en Radio Televisión Alaurina Grande una visita muy especial. Los niños y niñas del campamento municipal de verano se acercaron hasta aquí para conocer mejor nuestras instalaciones y conocer cómo se trabaja en la tele y la radio. Incluso hubo valientes que frente a la cámara se atrevieron a presentar el informativo. Los amantes de la natación aún pueden inscribirse en algunos de los grupos que se ofertan en la piscina municipal para el próximo curso que comenzará en el mes de septiembre. Los interesados pueden pasarse por la piscina municipal o llamar al teléfono 952 59 50 05 e informarse sobre la disponibilidad de plazas así como de los horarios en los que pueden inscribirse. Ayer se disputó el torneo de fútbol sala organizado con motivo de la festividad de la patrona de Alaurina Grande en el que se impuso el Pirritrans y mañana será la siguiente competición, el torneo de fútbol 7. Muy buenas noches y sean bienvenidos a los servicios informativos de Alaurina Televisión. Hoy es miércoles 7 de agosto y en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alaurina Grande celebrado esta mañana se ha aprobado el presupuesto municipal correspondiente a 2019 presentado por el equipo de gobierno del Partido Popular casi en la cerca de 22 millones de euros. En el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alaurina Grande celebrado esta mañana se han aprobado las cuentas municipales correspondientes a 2019 que permitirán al equipo de gobierno del Partido Popular cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y cumplimiento de la regla de gasto. El presupuesto en términos consolidados bordea los 22 millones de euros mientras que el capítulo de gastos es algo inferior a esta cifra por lo que podría dejar un superávit de 65.400 euros. En el capítulo de gastos están incluidos los del personal que sobrepasa los 10 millones de euros y que se ponen un incremento del 12% respecto al año 2018. Los del Organismo Autónomo de Desarrollo Local FALA con 866.000 euros, un 30% más. Los gastos corrientes en bienes y servicios que casi alcanzan los 7 millones de euros y que suponen un crecimiento del 14% y las inversiones reales con un montante de 648.000 euros. En este apartado de inversiones destacan las siguientes partidas. 40.000 euros para inversiones en el ciclo integral del agua. De los fondos a EPSA sin inversión municipal, 52.500 euros para el proyecto de empleo estable 2019 y 105.000 para la garantía de rentas 2019. Otras inversiones relevantes son los casi 64.000 euros para la biblioteca de Villafranco y algo más de 64.000 euros para el puente sobre el río FALA. Por último, se incluyen las mejoras y arreglo integral de la calle Ronda Poniente de Villafranco del Guadalhorce por 142.550 euros. Entre los objetivos que nos marcábamos debemos dar la cobertura presupuestaria necesaria y legal a gastos que son obligatorios, como son los contemplados en el capítulo 1, muchos de los cuales se han venido realizando a cargo del presupuesto prorrogado de 2018. Por otra parte, debemos presupuestar las partidas económicas de inversión necesarias para finalizar las inversiones, fundamentalmente obras, que se encuentran en ejecución y que en la mayoría de los casos, en muchos de ellos, corresponden a contratos que se adjudicaron en el año 2018, por lo que en la actualidad los créditos disponibles se ajustan exclusivamente al presupuesto de adjudicación de los mismos sin posibilidad de ampliación por modificaciones, liquidaciones, etcétera. Debemos igualmente garantizar a los ciudadanos la prestación de los servicios básicos con los niveles de exigencia y calidad que se demandan en nuestros días. Y además, debemos hacerlo con un presupuesto que nos permita cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y cumplimiento de la regla de gasto. La portavoz de adelante a la orina grande, Teresa Sánchez, tachó los presupuestos de oportunistas. Los tildan de realistas y de prudentes. Sin embargo, del anexo de inversiones necesitaríamos que nos aclarasen cuáles son los proyectos, cuáles son las inversiones que han reflejado en el presupuesto. Porque de no ejecutarse los 650.000 euros de recursos ordinarios, pasarán a superávit el próximo año con las dificultades que ello implicará a la hora de volver a invertirlo en el presupuesto. PSOE y ASAL valoraron de manera positiva el diálogo previo con el equipo de gobierno para informarles de las cuentas, pero anunciaron la abstención en la votación. Tan solo la alternativa socialista planteó votar a favor si el equipo de gobierno aceptaba una enmienda referente a la accesibilidad del edificio del ayuntamiento. Por una parte, saludamos y agradecemos la actitud mostrada por el equipo de gobierno y fundamentalmente por la señora alcaldesa y el primer teniente alcalde, quienes tuvieron la cortesía de informarnos en una reunión previa hace unos días del contenido de estos presupuestos y mostraron su disposición a hablar y debatir. Por otra parte, también reconocemos que nos produce cuanto menos perplejidad que los presupuestos municipales para el año 2019 se presenten a pleno en agosto. Este grupo, el grupo del PSOE, va a abstenerse a la aprobación de estos presupuestos de 2019. No cabe otra opción ante un documento que realmente está diseñado según las circunstancias políticas que hemos vivido y sufrido a lo largo de estos dos últimos años. No responden a ningún proyecto de futuro para nuestro pueblo, pero sin embargo, ahí la contradicción, es imprescindible que tengamos aprobados estos presupuestos para afrontar compromisos ya adquiridos por el equipo de gobierno. La alcaldesa Toñi Ledesma cerró las intervenciones señalando la importancia de sacar adelante el documento. Es el presupuesto de la responsabilidad y un presupuesto único y exclusivamente que se ha realizado para poder finalizar y poder liquidar las obras que están iniciadas. Seguramente, si esas obras no hubiesen tenido ningún problema de liquidación para finalizarlas, pues hubiésemos terminado el año con el presupuesto prorrogado y, a lo largo del mes de octubre, hubiésemos traído el nuevo presupuesto para el año 2020. Nuestra mayoría absoluta no tiene por qué impedir que podamos llegar a acuerdos y que podamos recoger en los presupuestos aquellas propuestas de la oposición que consideremos necesarias y consideremos oportunas y viables para nuestro municipio. La aprobación de las cuentas ha salido adelante con los votos a favor del PP en mayoría absoluta, con la abstención de Asal y PSOE, y en contra de adelante a Laurin el Grande. Se calcula que para el mes de octubre se presenten los presupuestos para el próximo ejercicio. Recuerden que este pleno podrán verlo de manera íntegra el próximo viernes a las 10 de la noche. Nosotros seguimos con más asuntos y les contamos que los niños y niñas que continúan este verano en el campamento municipal hicieron una visita en la mañana de ayer a las instalaciones de radio televisión en la Laurin el Grande. Aquí pudieron ver de primera mano un poco más sobre el trabajo que realizamos e incluso algunos se colocaron frente a la cámara y participaron en nuestro programa de radio. El campamento de verano de la localidad continúa ahora en agosto y por lo tanto continúan también con el plan de actividades para que los niños y niñas puedan pasar un verano divertido y aprendiendo al mismo tiempo. En esta ocasión nos han hecho una visita aquí en Laurin Televisión para conocer mejor nuestras instalaciones tanto de televisión como de radio y la forma en la que trabajamos. Una vez que llegaron empezamos viendo la redacción, luego pasaron a realización donde pudieron ver cómo se montan los programas y el informativo y al final llegaron a Plató, el lugar donde se graba y el que ellos mismos se atrevieron a utilizar colocándose frente a la cámara para presentar el informativo. Éxito de participación y buen ambiente en las veladas de Blanco que durante este fin de semana se han celebrado en la localidad. Vecinos y visitantes han podido disfrutar de la música en directo, rica gastronomía, actividades infantiles, descubrimientos, sorteos y, en definitiva, de un momento de ocio inmejorable. Y ahora nos vamos a la publicidad. A nuestra vuelta les hablaremos de fútbol y de los primeros actos de la festividad de la patrona de la Virgen de Gracia. Pues hasta aquí el avance informativo de Laurin Televisión. Ampliamos estas y otras noticias esta noche a las 9 y media con Juan Antonio Rueda en Noticias ATV. Tienen más información en nuestra web. Continuamos hablando sobre las veladas de Blanco y las actuaciones que se llevaron a cabo el fin de semana. Los vecinos de la localidad acogieron a los seis grupos y al DJ. Cambiamos ahora de asunto. Les recordamos a continuación que la unidad móvil de detección del cáncer de mama estará en la localidad el 26 de septiembre al 6 de noviembre. Además de esto, también se atrevieron a participar en nuestro programa de radio, A Laurin al Día, que pueden escuchar ya en el apartado de podcast de nuestra página web rtvalaurinelgrande.com barra radio o entrando en nuestra página de Facebook, A Laurin Radio. Como ven, una visita muy amena que resultó gratificante tanto para los niños como para los trabajadores de A Laurin Televisión. Hemos llegado ya al final del informativo. Pues nosotros, ya se imaginan, estamos encantados de recibir al campamento. A continuación, les vamos a informar de que aún pueden inscribirse para practicar la natación en la piscina municipal, pues quedan plazas libres para alguno de los grupos que se ofrecen para el próximo curso. Para todos aquellos a los que les guste la natación y beneficiarse de todas las ventajas que este deporte ofrece, les tenemos una buena noticia. Aún pueden inscribirse en algunos de los grupos que se ofertan en la piscina municipal para el próximo curso que comenzará en septiembre. Y es que todavía quedan plazas libres en algunas de las categorías de este curso que está teniendo muy buena acogida. Está teniendo mucha acogida las inscripciones, ya que hay un montón de grupos llenos y en lista de espera incluso. Así que no perdáis el tiempo y mientras antes podáis inscribiros mejor. Los interesados pueden pasarse por la piscina municipal o llamar al teléfono 952 59 50 05 e informarse sobre la disponibilidad de plazas, así como de los horarios en los que pueden inscribirse. Igualmente, a aquellas personas que estén interesadas en otros grupos que tengan sus plazas cubiertas, se da la posibilidad de inscribirse en una lista de espera por si existen algunas bajas. Si alguien se quiere inscribir en la piscina, tan fácil como llegarse a la piscina, o llamar por teléfono y ya le informan de todo lo necesario. Así que ya lo saben, si están interesados en este deporte, aún están a tiempo de apuntarse al nuevo curso. Volvemos de la publicidad con información deportiva. Ayer se disputó la segunda y última semifinal de la Liga Local de Baloncesto de verano, así que ya solo faltó un partido para terminar esta competición, en concreto, el de la gran final que disputarán este viernes el Café Lemur y el Young Team. La 29ª edición de la Liga Local de Baloncesto de verano llega a su recta final después de mes y medio de partidos, sana rivalidad y de que los jugadores participantes pudieran practicar su deporte favorito. De los ocho equipos que arrancaron la competición el 24 de junio, solo quedan dos en liza, los vencedores de las semifinales. El pasado lunes, el Café Lemur se impuso a la nona Grupo 5 por 56 a 46, mientras que ayer, el Young Team venció con contundencia 80-52 al Wikileaks Returns. De esta forma, el Café Lemur podrá revalidar el título de Liga. Pero el Young Team llega en plena forma tras vencer ayer por una diferencia de 28 puntos. Así que todos los aficionados al baloncesto no deben perderse el enfrentamiento de la final que se disputará este viernes 9 de agosto a las 8 y cuarto de la tarde. Y seguimos hablando de deportes. Con motivo de la llegada de la festividad de la Virgen de Gracia, les vamos a recordar que torneos quedan por disputarse. Como cada año se están llevando a cabo los torneos deportivos con motivo del Día de la Virgen de Gracia que esta semana llegan a su fin. Durante estas últimas semanas se han disputado diferentes actividades deportivas en honor a la patrona de Alaurín, que una vez más ha contado con una muy buena participación. Pero aún quedan algunos eventos deportivos en juego. Mañana se jugará la final de fútbol 7 de la categoría Senior Masculino, que se disputará en el campo de fútbol Miguel Fijones a las 8 y media de la tarde. Con respecto al viernes 9 de agosto hablamos de diversos actos deportivos. Abre la tarde el 17º trofeo de balonmano de categoría cadete femenina y que empezará a partir de las 7 de la tarde en el pabellón cubierto 1 del Polideportivo Municipal. Allí mismo se disputará también las finales de pádel y tenis, ambas en categoría Senior, en las pistas del Polideportivo a las 8 de la tarde. Algo más tarde, a las 8 y media, en el campo municipal de fútbol, juegan la final de fútbol 7 de la categoría Veterano Masculino. Finalmente, el sábado día 10, se llevará a cabo la última de las finales. En este caso será el torneo de tenis de mesa de las categorías Alevín Infantil y Senior y se jugarán en el pabellón cubierto 1 del Polideportivo Municipal a partir de las 10 de la mañana. Como siempre, todos aquellos apasionados de los deportes pueden pasar durante estos días a disfrutar de estos últimos partidos previos a la festividad de la Virgen de Gracia. Y continuamos hablando de deportes, y en concreto, de otro de los torneos deportivos que se celebran con motivo de las fiestas de la patrona de Alaurina Grande. Ayer se disputó el trofeo de Virgen de Gracia de Fútbol Sala, en el que resultó vencedor el equipo Pirri Trans. El fútbol sala es un deporte que tiene una gran aceptación en la localidad, con la celebración de la liga local, así como con diferentes torneos de las diversas celebraciones que aquí se llevan a cabo, como el torneo de la Virgen de Gracia. Ayer el Alboradas Decoración y el Pirri Trans se vieron las caras para jugar un igualado partido. Ambos equipos mostraron un alto nivel, buen juego y deportividad. Además, disfrutaron del deporte, que era lo más importante del encuentro. El partido ha ido bastante bien, y ha quedado 3-4 a favor de nosotros, de Pirri Trans. Este tipo de partido nos motiva y nos gusta, y en mi opinión debería haber más equipos en este torneo. La verdad que ha sido un partido bastante disputado, han jugado los dos bastante bien. La verdad que participar en esta actividad me parece bastante bien. Es un partido que todos los años se celebra, y el año pasado creo que también jugamos en este partido, y todos los años que sea posible volveremos a jugar en el partido de Nueva Virgen de Gracia. Una tarde, por lo tanto, divertida, y donde el deporte y la deportividad cobraron protagonismo. Pues enhorabuena al Pirri Trans. Y nosotros, tras la información deportiva, vamos a darles a conocer la información del tiempo para mañana. El tiempo para mañana jueves en Alaurín el Grande será de cielos despejados durante la mañana y ambiente soleado con cielos poco nubosos durante el transcurso del día. Las temperaturas serán altas de hasta 36 grados. En la noche, cielos claros y temperaturas que oscilarán entre los 20 y 24 grados. Vientos flojos del noroeste con velocidades de hasta 11 kilómetros por hora. Y una vez más, volvemos a pedirles que nos manden fotos de la localidad con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Estas son algunas de ellas. Y llegados a este punto del informativo, vamos a recordarles las noticias del día resumidas en los titulares. En el pleno de esta mañana, se han aprobado los presupuestos del Ayuntamiento de Alaurín el Grande para 2019 con la mayoría absoluta del PP. Casi alcanzan una cifra de 22 millones de euros y prevén un superávit de 65.000 euros. Ayer recibimos en Radiotelevisión Alaurín el Grande una visita muy especial. Los niños y niñas del campamento municipal de verano se acercaron hasta aquí para conocer mejor nuestras instalaciones y conocer cómo se trabaja en la tele y la radio. Incluso hubo valientes que frente a la cámara se atrevieron a presentar el informativo. Los amantes de la natación aún pueden inscribirse en algunos de los grupos que se ofertan en la piscina municipal para el próximo curso, que comenzará en el mes de septiembre. Los interesados pueden pasarse por la piscina municipal o llamar al teléfono 952-59-50-05 e informarse sobre la disponibilidad de plazas, así como de los horarios en los que pueden inscribirse. Ayer se disputó el torneo de fútbol sala organizado con motivo de la festividad de la patrona de Alaurín el Grande en el que se impuso el Pirri Trans y mañana será la siguiente competición, el torneo de fútbol 7. Y con los titulares del día hemos llegado al final de este informativo. Les dejamos con las mejores imágenes de la visita que los niños y niñas del campamento municipal de verano realizaron ayer a nuestras instalaciones. Y ya a partir de las 10 podrán ver el segundo programa especial de las veladas de blanco correspondientes a la jornada del sábado. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web, en nuestras redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV. Muy buenas noches y hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.